¿Has entrado ya en la nueva web de la Federación de Golf de Madrid? Claro que sí, es una pasada, ¿verdad? Sí, sí, tiene muchas novedades. Solo tienes que teclear fedgolfmadrid.com, te registras y disfrutas de todos sus servicios. Puedes comprobar tu hándicap, informarte e inscribirte online a todos los torneos, seguir a los golfistas madrileños... Y encima tienen un montón de descuentos y ofertas para nosotros. Me voy a meter ahora mismo desde el móvil, que esta semana no tengo torneo y quiero saber dónde jugar. Y yo y yo a ver tres W, fedgolfmadrid.com y a jugar. Por cierto, este drive va por ti. Federación de Golf de Madrid, tu mejor golpe. Ten golf. Esta semana, nuestra sección dedicada a la Federación de Golf de Madrid, Alejandro llega además con un pan bajo el brazo, ¿no? Con buenas noticias porque el presidente, Nacho Guerra, ha recibido la medalla de oro de la Real Federación Española de Golf al mérito en golf en 2014. Entre otras cosas por el apoyo y la promoción del mundo del golf. Ya venimos diciendo durante todo el año que realmente se está moviendo de una manera espectacular la Federación de Golf de Madrid. Y este es solo un botón de muestra más, ¿no? Sí, yo creo que es un premio más que merecido, ¿no? Yo creo que pocas instituciones en España están haciendo más por la promoción del golf en nuestro país que la Federación de Madrid. Además es que nos consta, ¿no? Esa, diríamos, entre comillas, obsesión, ¿no? Que tienen por captar más seguidores del golf, para captar más aficionados, gente que empieza, gente que se reenganche también, ¿no? Que lo tenía a lo mejor abandonado durante unos años, por lo que sea, ¿no? Por su situación personal, familiar o por temas económicos y que, bueno, que se vuelvan a reenganchar en el golf, ¿no? Y la verdad es que son muchas las iniciativas, están siempre reinventándose de alguna manera y es un apoyo tremendo. Y ya no solo para el golf amateur, ¿no? Que realmente es importante, sino también al golf profesional, ¿no? Todos los chavales de Madrid, los jóvenes que están saliendo, están encontrando en la Federación, pues, un apoyo básico para poder dar ese salto y competir, pues, en el Alps Tour, en el Challenge Tour y que puedan llegar a European Tour, a las grandes citas, a codearse con los mejores, como, por ejemplo, estamos viendo a Gonzalo Fernández Castaño, ¿no? Y todo eso, pues, evidentemente, es el trabajo de una federación y qué mejor que darle un mérito y un reconocimiento, pues, a su presidente, ¿no? Hacía falta que se preocupasen las federaciones por la promoción del golf y en Madrid, insisto, se está haciendo. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. ¿Y vosotros qué tal? Enhorabuena por esa medalla. Muchísimas, muchísimas gracias por haber ganado. Lo más importante es esto que estamos diciendo, ¿no? Promocionar el golf con la que está cayendo. Es evidente que hay que luchar contra el descenso en el número de federados, que cada vez tiene que haber más jugadores y tiene que haber más gente que sea profana en la materia, que conozca esto, que vea que no es un deporte prohibitivo ni elitista y que se enganche a un juego que es maravilloso. Efectivamente, desde que yo hace ya casi 12 años llegué a la presidencia de la federación y después de los cuantos años que estuve en la junta directiva y en los distintos clubes, mi preocupación siempre ha sido la promoción y el desarrollo del deporte del golf. En primer lugar fue quitar la etiqueta de ente, yo creo que eso hoy día podemos computar fácilmente, porque nos podemos ir a cualquier lancio de tipo de cargón o de otro tipo donde los cargos de hoy no son tan caros, donde las instalaciones se han abratado bastante, donde hemos creado un centro de temificación, donde tenemos unos precios populares y hemos desarrollado una labor importante de promoción, pero creo que todo eso todavía no es suficiente. Nos tenemos que seguir, como vosotros decís, reinventando, como vosotros decís, sin parar y quebrándonos la cabeza para que este deporte, este bello deporte que tiene la gran ventaja que se puede practicar desde los cuatro hasta los ochenta y tantos, noventa años, que siga andante y sobre todo que la gente lo conozca. Presidente, se hacen muchísimas cosas desde la Federación de Gol de Madrid, pero ¿qué vuelta de tuerca falta? Porque, por ejemplo, hemos hablado hace un instante con Sergio García y yo tengo la sensación de que si cayese algún grande por parte de algún jugador español o alguna de las jugadoras, a lo mejor se le daba ese empujoncito a nivel de conocimiento global, ¿no? Volver un poco a la época aquella en la que Ballesteros y Olazabal ya se encargaban de abrir los informativos nacionales en las televisiones generalistas. Evidentemente tienes toda la razón del mundo. Los dos grandes periodos de crecimiento del gol nacional han venido con los triunfos de Segeriano y con los triunfos de Chema. Una pena que Sergio García no negociera, una pena que el otro día Sergio se quedara a las puertas haciendo un cuarto día maravilloso, pero si Sergio o cualquier español, porque tenemos jugadores de la playa de Sergio, tenemos un jugador de Fernández Castaño que este año va como va, pero bueno, yo creo que tenemos un Pará, tenemos un Pará, tenemos muchos, muchos, muchos jugadores, si uno de ellos pegara un petardazo muy grande, yo creo que el deporte del gol sufriría otro salto importante como pasó con Segeriano y como pasó con Chema. Independientemente de qué hoy día, y probablemente yo creo que es lo que más que yo he dado ahora mismo una entrevista y nuestra madre radio, la prensa del gol ha crecido muchísimo con respecto a aquellos tiempos. Nacho, de todas las cosas que se han hecho, y se han hecho muchas en la Federación de Madrid bajo tu mandato, ¿podrías decirnos de qué es de lo que estás más orgulloso? ¿Qué es lo que te ha dejado de momento más satisfecho? Siempre con ese objetivo de mejorar y buscando nuevas cosas, pero no sé, algo que tengas enmarcado, por decirlo de alguna manera, en tu cabeza. Bueno, a ver, enmarcado yo tengo varias cosas, no me voy a quedar solo en un lado. Pero fundamentalmente, fundamentalmente creo que es el haber conseguido un equipo que me ha entendido, que me conoce perfectamente, y que sabe qué es lo que quiero de la Federación. Tengo que agradecer a toda la Federación, a todas las trabajadoras de la Federación, pero especialmente a tres personas que son de Córdoba, gerente que lleva muchos años, a Carlos de Corrales, el director deportivo, que nosotros hablamos antes de lo que ha sacado la Federación, pero no se lo ha sacado de esos ministerios, sino también de los ministerios de Carlos, cuando se cansó de jugar a nivel profesional, a aprovechar todas las actividades de este mundo, para que lo llevara a la Federación, creo que es fundamental, y Antonio Martínez, que siempre se ha decidido, creo que eso es lo primero que yo, enmarcaría, sin ello no hubiera sido capaz de sacar este adelante. Y después ya, a nivel de lo que nosotros es el mismo asesino que se puede empezar, estoy muy orgulloso, muy orgulloso de tres cosas que me han hecho. El centro de tecnificación, así que un sevillero y hemos convertido en el centro de tecnificación, en la primera instalación de rol, en número de licencias, el programa que tiene para nuestros jóvenes jugadores amaterios, junto con el programa neto, y yo creo que otra cosa que no me puedo olvidar, y que estoy muy satisfecho de ella, es el circuito de las profesionales. Claro. Sí, la verdad que es que el circuito precisamente es modélico. Ayer ganaba Javier Colomo, que era una alegría para muchos, porque no lo está pasando bien este año en el Asian Tour, aunque no deja de luchar, de hecho está ahora mismo en Rusia, donde va a jugar el próximo jueves, y sin ninguna duda, precisamente para un jugador como Javier Colomo, ese circuito de profesionales de Madrid, pues puede ser un relanzamiento, puede ser un antes y un después, puede servir precisamente para que esta semana en Rusia veamos a un gran Javier Colomo, ¿no, Nacho? Yo creo que es un gran relanzamiento Javier Colomo, que yo lo conozco de la industria, o de la industria, por ejemplo, el que me ha adoptado aquí en Madrid, y me alegraré mucho que es Javier Colomo, pero por ejemplo este año, este año no nos podemos olvidar de un jugador, un jugador margenico, un jugador creado en sus pechos, como se suele decir desde las escalas más inferiores, que Santander Antalí está a punto a punto de conseguir la tarjeta del tuyo, que es la labor que la federación debe de llevar, y debe de hacer, y ahí está el circuito de Madrid, a todos estos les ha servido mucho para estar en una competición, pero no solo a ellos, sino a gente ya mayor, a un Santiluna, que nos alegramos mucho cuando ganó en Escocia, un señor que también el circuito creo que le ha servido, y el que me viene a mí, siempre me ha transmitido y me ha servido en un momento para un punto de por qué. Sí, y una de esas últimas iniciativas que han tenido que yo creo que también es muy acertada, que es la creación de esa mascota, el oso bogey, que le hace mucha gracia a los niños, le gusta, y cuando van a actos de golf y a torneos, y lo ven, y se acercan, y se hacen fotos, y yo creo que se ha convertido en un personaje en los eventos de golf en España, y que realmente está funcionando. Yo creo que en esa línea de reinventarse, Presidente, yo quería preguntar si nos van a volver a sorprender este año o el año que viene con alguna medida, que seguro que sí, que seguro que le están dando vueltas ya a la cabeza y forjando alguna idea buena, y si nos puede adelantar alguna cosita de por dónde van los tiros de esas iniciativas nuevas de la Federación. Lo que sí nos puedan decir es que la Federación no ha parado, no se va a parar, el departamento de marketing está funcionando a tope, ideas hay muchas, pero nuestra idea fundamental ahora mismo, y lo que nos ronda en la cabeza es cómo poder acercar el gol a la gente que no lo conoce. Debemos que dejar de mirarnos al ombligo, somos los que somos, somos 280 milionarios en España, es un buen número, pero tenemos que llegar a los números que tienen influencia o que tienen influencia. Y para eso tenemos que reinventar, y nos tenemos que acercar a dónde nos tenemos que acercar. Nos tenemos que acercar al colegio, nos tenemos que acercar a la familia, nos tenemos que acercar a la calle, nos tenemos que abrir las iniciativas, después valoraremos, valoraremos mucho que podemos hacer. A lo mejor salimos dentro de poco en una serie de televisión española con más una audiencia y por su protagonista jugando al gol, y que vean que el gol es un deporte saludable, tanto desde el punto de vista sanitario, de la salud, como desde el punto de vista psicológico, pues posiblemente, y por ahí, por ahí, es una de las ideas que más ha avanzado a lo mejor en una serie, y lo voy a empezar a adelantar aquí, un poco en fin de inicio, no me está cerrado, pero podría ser, en cuenta mea, en la horaria, le podemos ver los pasados. Pues sería bonito, desde luego, sería un grandísimo acierto, sin ninguna duda. No, es la única, son muchas, y hay que ver, o sea, también hay que pensar, a lo mejor tenemos que aprovechar una película que hay por ahí, que eso ya hace poco, que se inauguraba en Londres, es de un personaje, a lo mejor, hay que hacer algo con esa película, hay que presentarla, hay que presentarla, que la gente lo conozca. Claro. No lo sé, no lo sé, veremos, pero me pedís un poco opinicias, ni en el aire, algo se adelanto. Bueno, pues, estaremos atentos a esa serie de novedades que se ciernen en el futuro. Presidente, la mayor de las enhorabuenas y a seguir trabajando igual. Bueno, muchísimas gracias, y sí quiero decir una cosa, la medalla no es mía, la medalla es de todos los federados de Madrid que están empujando el carro del gol en esta comunidad. Muchísimas gracias. Presidente, un abrazo. Igualmente, hasta luego. Nacho Guerra, el presidente de la Federación de Gol de Madrid. Nos quedan dos o tres detalles por ir contando. Alejandro, por ejemplo, ¿qué ocurrió en el Challenge Tour?